Hola amigos y amigas, ¿cómo están en este día tan especial? Quiero saludar a todas las madrecitas, a las que son suscriptoras de este canal, pues a todas las que ven Voces Salvadoreñas y también a todos nuestros amigos, pues le mando un saludo a sus mamás también, que la pasen bonito, consiéntanlas en la medida que puedan. Y bueno, los que tienen a su mamá en el cielo, pues hay que elevar una plegaria por ellas. Este día voy a cantar una canción que se llama Dos Coronas a mi Madre, bueno, a mi estilo. Así que escuchen esta canción. Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar. Donde me pasó las horas, llorando sin descansar. Dos coronas a mi madre, son muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Cada año, día en las madres, es muy triste para mí. Cada año, día en las madres, crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita de mi vida, si me escuchas, el otro año vuelvo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Bueno, ahí está la canción, dos coronas a mi madre. Espero sus comentarios allí. Lo estoy grabando desde el patio de mi casa. Ya ven ustedes, todo verde por acá, ya que ha llovido. Está muy bonito ahora. Así que un saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes. Y especialmente para las madrecitas. Gracias. Gracias.